Vamos a estar abriendo un total de 90 sobres. ¡Tiene algo bueno! ¡Es que la me rompon! ¡Es que la me rompon! ¡Es que la me rompon! ¡Y yo! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con un invitado especial de lujo. Estamos con el magnate hombre de Pokémon con Alex Geek. Y pues ahorita, como ya saben, estamos abriendo unas 10 ETVs de Temporal Forces. Bien emocionados. Ya tenemos como una semana en espera. Así como que ya queremos desgarrar los sobres. Entonces Ale, ¿qué esperas tú de estas cartas? ¿Cuál es tu carta que te dices? Esta me tiene que salir de sí o sí. Pues mira, yo la verdad no espero nada. ¿Cómo? Que ya sé que no vi el mala suerte. Pero yo traje a la Meramera que le salen todos los gifs. ¡Ay! ¡A la Miri! Entonces la Miri va a abrir unas y ahí sí espero. Ella es la de la suerte. Sí, Miri es la buena para esto. Yo sirvo para comprarlas. No para abrir. No para abrir. Para la lana. No, pues yo nada más espero. Mira, mientras me salgan los hengars, los fantasmas, yo con eso ya estoy de que súper basta. ¿Sabes? Ya tengo la carta de Gastly y es como que... Una menos. Una menos. Una menos. Entonces, ¿qué? ¿Por cuál vas a empezar? ¿Qué? Pues vamos a darle por esta. Bueno, yo por esta. Pues bien, pues vamos. Fíjate. O, o. Para que lo desgarres. Viendo. Está. Postercito de siempre. Librito. A ver, ¿y cómo es el postercito por adentro? Yo ni siquiera lo he visto. Están buenos de corazón. No, no. Y listo. ¡Ay! ¡Qué chulada! Es el mismo, ¿verdad? Para las dos. Sí, que es como no abierto. Ah, no. Sí es el mismo. Sí. Sí, es el mismo. Pero está muy bueno. Está muy bueno. Pues aquí está el librito. Aquí nos dice qué cartas son las... Las comunes, las raras, las secretas, las doble A. Entonces, Ale, ¿cuál quieres tú? Así. Ah, mira, nosotros tenemos este de... De Cincino, ¿verdad? ¿Cuál tenemos? Esta. Ah, entonces hace falta el par. Estas las juntas y es como que una cartita doble, por así decirlo. Esta es la que quiere, la Gordy, la de Incinerror. Ah, yo también quiero el Incinerror. Sí, esa está chida. Sí. Vamos a este... Vale, aparte es usable para los que jueguen. Está muy bueno el de Incinerror. Sí, está muy, muy bueno. Y esta es la otra parte. Yo creo que esas son las únicas cartas chidas. ¡Mira ese Likitung! ¿Dónde está el Likitung de C.A.L.? ¿Qué carta tan bella? Oye, esta también es una cartaza para los que juegan, el Relicad. También es una muy buena carta. Y de las comunes, yo ocupo panecitos. Los body body puffins. Estos. Estos. Están los fantasmas, también muy buenos, muy bonitos. Sí, ahorita yo digo que se va a venir un Gengar. Y si te sale a ti, pues... Un Gato, un Gato. Vamos a tener que hacer negocios. Bueno, pues vamos a darle... Tú dirás, mira. Mira, mira, aquí para poner todo el bulk. Separador. ¿Los dados son iguales? A ver, yo creo que sí, ¿no? Siempre son todos iguales. Ah, no, Ida. No, sin cambiar. Ah, tienes para la razón. A ver, imagino que también, sí, también también es Mika. A ver, yo colezona y aquí tengo estudio. Ay, están bien chulas. Una del pasado y una del futuro. Es correcto. ¿Estaba la carta de promo? La tuya es la chida. La del tirantar. Bueno, el tirantar del futuro. Amigos, les voy a regalar unos codiguitos. Ay, qué chulada. Sí, están muchas. Entonces, ¿qué, Ale? Pues son nueve sobrecitos. Vamos a estar abriendo un total de noventa sobres. Noventa sobres. Cuarenta y cinco y cuarenta y cinco. ¿Listo? Dale. ¿Qué dices? Chécala, chécala, porque es una buena suerte. ¿Es que no lo quiero? Sí. Pues empezamos. Ale, ¿y luego qué? ¿Quieres hacer este la carta para atrás o así este de que vámonos? Ya, ya, mi hija, ¿la quieres hacer? Es una, ¿no? Según yo, es una. Sí, es una que está. Mira, energía tipo lucha. A mí siempre que me sale la lucha es que hay algo bueno. A mí lo que me salga es malo siempre. Espero que no. A ver, vamos a leer. Ahí va. Bionipandar, este... Digo, yo no sé cómo se hacen los videos, ¿verdad? Yo nomás las abro. A lo loco, ¿qué dices? Rápido. Espero que sea la suerte del primer sobrecito. Mira, con que nos salgan... ¿Qué quieres fantasmas? Un hit. Ay, mira, Aydan. Bueno. ¿Esta carta es jugable, Ale, esta o no? Dos, dos, en el deck del futuro. Pero hay que ver cómo sale. Y ya se acabó mi suerte. Ok, que me desespero. A ver, déjalo rápido aquí. Dale. No, hombre, la energía planta no vale. Un árbol. Ale, yo ya te vi algo. No, ya me espaleaste toda. No, manches, a ver, vamos a ver. Bueno, estoy viendo el contorno. ¿Qué? La icono. Ah, es un rojo. Bueno, un relícanos, a ver, a ver. Caray, Dan. Ahí va. ¿Energia planta? ¿Energia planta? Un Enten, un Enten. Ya, no, hombre, ni alcanza a ver los Pokémon, ¿no? No, yo tampoco. Alcanza a ver más los tuyos que los míos. Ahí va, güey. Un Entrenador. Y. Y, a ver. ¿Qué será? Dale, dale, dale. Una X, ¿no? Está bien. Está chula. Está buena. Abrimos una TV y luego ya nada más ponemos los hits y ya mostramos los por los hits. A ver. ¿Sí? ¿Qué le salió? Sí. Ah, qué padre. Eh, no, hombre. No, pa. No. Ale, me sorprende. No, hombre, se hace que Amiri está enojada conmigo. Toda la suerte. A ver, dale, dale. Nada, por la cara blanca, nada. A ver. ¿Quién las trajo? Estaban adulteradas estas TV. Ay, pero está padre esta, Amiri. Oye, está bonita la misdrago. No, es la fluta. Oye. Está chida esta carta. Yo nada más la emoción de abrir. Estaban los dos. Ay, mira, ahí donde viene. Bueno, es un día. No. ¿Cuál es la otra que también vale? Es como otra energía, ¿no? Que la carta es color rojo. No recuerdo cómo es la energía, pero sí hay una. También están los... Los seisis pecs. Esos también son muy buscados, que son los rositos. Ándale, sí. Codigazo. Y... Miri, ¿algo? No. Nada más que ella me emociona. Sí, el Pikachu está bonito. Eso me gustó. Está bonito el ángel. Casi no me gustan las ix. ¿Sabes? Este, entonces no las tomo así como que algo chido. Ahí va. Y nada. Por la cara de Blanca, nada. Qué bonita la cara. Sí, está muy chido. Último dos sobres. Ahí va, ahí va. De la primer ETV. Mira, sí, gorda. Así por arriba. Y... ¿Por aquí? Ah, no, todo en el 17. Ahí va otra vez. Y... Bueno. A ver. Nada. No. La experiencia, ¿no? Último, último, último. Esta nadie te la quita. A ver. Échale aquí al cadiguillo. No. A ver, primero dale, primero dale. A ver si es cierto. ¡Oh! ¡No! El Jenga. Con el Ectabus. Y un... Este ya está puñado. El Jenga le hace como si estuviera leyendo el tarot. Es fular, ¿no? Ya. Estamos juntando puro bulk. Bonita esta carta, ¿no? De... Del tirán y tal. Está chida. La de Gastly, pero todo en esta ya la tengo, pero pues nunca... Nunca es malo tener voz. No, los patasmas siempre son... Pero esta es tu navaja. Este, muy buscados, perdón. Sí. Y muy cotizados, entonces. Pero fíjate que ahorita la carta está en... TSG Player está en 10 dólares. O sea, se me hace como que muy barata. Ojalá yo espero que en algún punto suba un poquito, aunque sea. Pero es que luego hay cartas que me pasa. Por ejemplo, con 151, el cartete está muy bonito y 150 pesos. Sí, o sea, ¿no? Es muy barato y sí, o sea, mejor no lo vendes, mejor te lo quedas. Ay, yo lo vendí. Bueno, yo también. Pero pues, ¿por qué así son? Pues vamos por más bulk. Venga, venga. Nunca es suficiente bulk. No, oigan, es que yo todavía no puedo ni completar la de 151 y le digo a Ale que... ¿Qué pasa? Antes salían dos expansiones por año y ahorita ya andan saliendo seis al año. O sea, son bastantes. O sea, como, ¿por qué? Va a sentirse. Esa energía no hago. Ah, dije, ya empezó a darle otra vez. No, dale. Una, dos. Amor, haz algo de emoción. O sea, ¿con qué se emociona? Está guapa. A ver, las voy a ver yo primero porque siento que las veo yo primero, me sale algo bueno. Ah, dale. Es que hay que venderlas en caliente, entonces. Exacto. Se viene Giraffe Ring. La evolución, ¿no? Aquí está la que Ale ha estado buscando. ¿Cuántos ocupas? Cuatro. Cuatro. Te pongo lo poderoso. Nada. Está bonita. Mira, está bonito. Sí. ¡Ah! ¡Un árbol! ¡Qué bonita! No, es tan bonito. Míralo con salón. ¡Ah, está chido! ¡Vaya, vaya! Awakening Drum. Hombre, ya vi algo de oso. Vi, pero me hace falta leer. A ver, ¿no? No, nada. Nada. Sí, el Ente. Sí, el Ente llegó en un file. Muy bien. No, pero nosotros también a veces hemos abierto el TV y salen pelonas. O sea, lo único rescatable era la promo y ya, pero... Así pasa. Una TV siendo el TV. Así pasa cuando es su ser. ¡Se viene! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¿Con la venta, con la venta? ¡No! No, porque se la vendas a Blanca. ¿A qué? Ah, bueno, entonces sí. Oye, Blanca compró todos los cases. Ya sé. No, si te la voy a vender, amor. ¿Ah, sí? Pues es que la mano falsa, ¿no? Pues, claro. ¡Ah, me pasa saltería! ¡Ah, me pasa saltería! ¡Ah, me pasa! ¡Pues con peces! ¡Pues con peces! ¡Pues con peces! ¡Pues con saltería! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, vamos! Me acabo con estas tres. ¡Nada! Pues a Ale le salió una X. ¡Ah, recuerde! Yo ya tengo yo. A la que ya me había salido mi. ¿Cuál? ¡Ah, ok! Tú la tienes en japonés. ¡Ah, está chida! ¿Y yo? ¡Mírales! ¡Ah, está chida, sí! Ya era el que quería. Bueno, te faltan los otros, pero ya. Me faltan dos. Me faltan dos. Mira, pero en este no salió lo que queríamos. A mí un pan y a ti un. Es correcto. Amigos, ya tenemos un relevo. Ahora sí, la mano santa de Miri. Vamos a ver. ¿Qué anda, Miri? ¿Lista para abrir tu primer ETB? Sí. Si no hay kit, se va caminando. ¿Tres? ¿Cuántos te faltan? Sí, faltan tres. En sí, nos faltan siete. ¡Ah, sí! ¿Qué tal ya, no? O sea, los otros panes son para Miri o también son para ti. Sí, para el de aquí también, para el mío. ¿Se hace Miri? Para ti no va a haber pan. Sí, va. Mira, chocala de la buena suerte. ¡Uy! Estamos con el primer sobrecito ya de la tercer ETB. Así que ya se paraste. Sí, sí, nada. ¡Ah! El código. Siento que nada por la expresión. ¡Ay! Primer sobrecito caciqueado. Primer sobrecito de Burk. La Miri va irse caminando. Oye, pues a Less le salieron siete hits en dos ETBs. Entonces. Oye, qué presión. Y... Nalgas. Le vas a tener que dar a Less. ¡Ya! Estoy quedando mal aquí. ¿Qué onda? Nada. Está bien, que no se le hagan nada. ¡Metan! Nada. Uy. Bueno, mira, tiene que salir algo, o sea... Son demasiados sobres, ¿sabes? Pues sí. Digo, que mientras salgan dos hits por ETB, yo creo que ya nos vamos bien servidos. Sí, una de X. ¿Cuál es? El volver, un torterra. A ver. Está bien. A ver. ¡Dobre! ¡Uy! ¿Otro, otro, otro? ¿Otro, otro? ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Otro venga? ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! A ver, a verlo, a verlo. ¡Hasta atrás! ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien. Me gusta que Miri se emociona más que todos nosotros. Que yo, que yo, con que brille, en serio. Por vos, con que brille, ¿eh? A mí me encantó la rosita que te salió a ti. Pues aquí ya le también tiene una. Digo, parecido. ¡Ay, sí le salió a alguien! ¿Qué? ¿Le salió algo? ¿Qué, qué, qué? ¿Ni un pan? No. No. Algo mejor que un pan. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es la que nos hace falta a nosotras! La de Karza, qué bonitos colores. ¡Qué rato! Nosotros tenemos la otra. ¡Guau, guau, guau! ¡Y nada! ¡Uy, la está bonita! ¡Férame un gator! Oigan, las cartas vienen dobladas. ¡Ah, ¿y para qué se los enseño? ¡Ay, bueno, ahí está bonita esta! Ya te había salido. ¿Te da Nico igual? Sí, dale. ¡Algo! ¡Algo! ¡No, hombre! Ha estado bien... ...bien terrorífico. Bueno, para mí, de este lado, ¿no me ha salido nada? Ahorita, ahorita. Va, va, va. Ahorita me voy a ir por el otro game de tres. Oigan, no soy yo. Las cartas están saliendo dobladas, mira. ¿Sí se ve? Ah, sí, ya se ve. Están saliendo dobladas. Pensé que era yo que estaba abriendo mal aquí el... Con que nos ordenó. Bueno, ya te salió algo. ¡Un cutie fly! Bueno, ya de eso nada. ¡Uy! A ver. Va, 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 va. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Las cartas del tarot? Nada. ¡Chale! Hasta yo me siento con la presión de sacar un pan para dárselo al... ¡Ja, ja, ja! Ale, si me sale un pan... ¡Nada! Se lo cambié por una de estas. Por una de estas. ¡Sí! ¡Vamos, Niri, tú puedes! ¡Vale, dale! ¿No? Relicante. No. A ver si es cierto. Y la voy a sacar las tres más especiales que son... Ah, no, mira, me equivoqué. Porque esta es la... Aquí. Aquí. Y este es puro Hulk. Vamos a ver. Aquí viene también una energía que no la pude... ¡Ay! ¡Eso! ¡Un pelador! ¡Un trailer! Está chida. Ahorita la pongo en su... En su slip correspondiente y... Morphish Conviction. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mira! ¡Qué padre! Está bien. Un incinerador EX. ¡Qué bonitas! Con sus caras ya vi que no... Bueno, me salieron tres hits en este TV. Yo creo que estuvo legal. ¡Vamos, Liri! ¡Qué nervios! ¡Nada! ¡La cara ni tristeza! ¡No! ¿Qué es? ¡No! ¡No! Bueno... ¡Vale, abrimos otra! ¡Abrimos otra! ¡Venga, Liri! No nos rendimos. Todavía quedan los ETVs más. Oye, es la primera vez en mi vida que abro así muchos sobres. Entonces... Se siente padre, ¿no? Así como que estás desgarrando. Se siente más padre cuando salen hits. No se siente tan chido que cuando un sobre salga pelado. Pero con mi bien es parte de la diversión. Es parte de la diversidad de las cartas. Está dando a mi vida. Toda la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué podemos! La penúltima no es la vencida todavía. Entonces... ¡Hombre, por favor! Necesito ese jengal. O sea, no pido nada. Tus buenos libros ahora. Se viene... ¡Nada! ¡Uy! ¡Ah, bueno, es una X! ¡Ya, ya! Pero creo que van ganando... ¿O cómo vamos? Yo tengo... ¿No? Pues nomás tengo nueve. Yo tengo diez. Está bien, bueno. Pero pues tiene más pular. Yo también tengo diez, pero pues esto está repetido. Entonces... ¡Va, va, va! Se las cambio, ¿eh? Por uno que esté bien. ¡Ay! No se preocupen. ¡Ya! ¡Se viene! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Un paido? ¿Está bien? ¡Ay! ¡Con salando medio sola! ¡Y nada! Oigan, y ahorita ya es casi la medianoche. Entonces, a ver si ahorita tenemos suerte. A ver si es cierto. De que andamos todos desvelados. Pero ni se siente con la buena plática, ¿verdad? ¡Con los chismes! Chismecitos sabrosos. ¡Uy! ¡Y nada! ¡Ay, Amiri! ¡Ya tenía algo! ¡Qué chulada, Amiri! Oye, estas dos tienen otras dos mitades. Así que, Amiri, tienes que completarlas. La primera. Bueno, una de aquí. ¡Oye! ¡Uy! Y un pan. ¡Tapa! ¡Hombre, Ale! Te andamos quedando bien mal. ¡Ale! ¡Ya! ¡Qué feliz! ¡Venga, venga! ¡Ya, falta en seis! ¡Falta en seis! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¿Mi parecito? ¡Ah, a ver! ¡No! ¡Se viene algo bueno! ¡Sí! ¡Igual! ¡Lo de Morty! ¡Es que lo de Morty! ¡Le falta emoción! ¡Todo eso! ¡Es que no nos creí! ¡Es la que había estado esperando, chingón! ¡Y me di cuenta que era esta! ¡No te pases! ¡Ya ya tienes las dos! ¡No! ¡Sólo le falta el full art! ¡Ahora, ahora! ¿Ya lo tiene? ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡El full art es Jengar! ¡Ah, ok! ¡Pero Morty ya lo tiene! ¡Ah, su madre! ¡Ya me falta una! ¡Ya me falta la... ¡Sí! ¡La full art! ¡Oye, qué chido! ¡Madre! ¡A ver! ¡Ay! ¡También te salió algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuárez! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Uy! ¡Futuros! ¿Esa es la full art? ¡Discúlpame! ¡Esa es la full art! ¡Esa es la full art! ¡Son mis colores favoritos! ¡Sú, mamá! ¡Le falta el arte el pelo, eh! ¡Le falta el arte el pelo! ¡Sí! ¡Salió la penuzca! ¡La de la hada! ¡Sí! ¡A ver si me van a acompañar aquí todos al gym mañana! ¡A ver si es cierto! ¡Yo te acompaño! ¡No, sí! ¡Una X! ¡No, ahí! ¡Ya te salió la chida de la ETV! ¡No! ¡Por la expresión de Blanca! ¡Y! ¡Ah! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Uy! ¡La venda ya! ¡Ay! ¡Con el 10! ¡Otra vez! ¡Ecozor! ¡Oh! ¡Ya le metí chingados! ¡Eso no lo grabé Blanca! ¡Ya está grabado! Pues bueno amigos, vamos por la última ETV ¡Muchas razas las colecciona y les sale más barato ir comprando tarjeta por tarjeta! ¡Ah, claro! ¡Que comprar sobres y sobres y sobres! ¡Como alguien que yo conozco! ¡O sea, nosotros, ¿verdad? Que somos los que compramos sobres y sobres! Ahora sí, la recta final ¡Ahí va! ¡Y! ¡Ya le salió algo a la! ¿Cuáles van para venta y cuáles van para colección? ¡Ya te salió una! ¡Ay, una bonita! ¡Una bonita! ¿Qué es? ¡Es un Snum! ¡Ah! ¡Está bonita, sí! ¡No! ¡Qué bonito! ¡De tipo hielo! ¡Nada! ¿Un parecito? ¿No te salió? ¡Un like and rock! ¡No! ¡Ni pan! ¡Ni pan ochonzin! ¡Venga! ¡Esta me gustó! ¿Cómo puedo ponerla aquí? ¡Por la suerte de Neptuno! ¡Ven! ¡Se lo da la luz! ¡Ah, no! ¡Feliz acá! ¡No! ¿Este viene siendo Gardel Boy? ¿O viene siendo Kirlia? ¿De Kirlia todavía? ¡No! ¡Es el Gallade! ¿Creo que es el Gallade? ¡Este mero! ¡Antes no dije Ralf! ¡Va! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Pues, ¿ta vos se le entrae? ¡Pues sí! ¡Todo se le entrae! ¡En algún momento! ¡A ver! ¡Nada! 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 ¡A ver yo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Y algo! ¡Nad, bebé! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Este es que aquí es un pavo! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye! yo sí yo vi el vídeo de youtube de la de super doctor man y no hago nada de eeuu que terminan si vídeos de tcg y todo y allá pokemon siempre le manda de que cartas para que hablan o sea si no sé qué confabulación tengan nada pero le manda todo gratis siempre suben su insta entonces ella abrió antes de que todo saliera de sus cartas y le salió esa carta dije no te pases para el perrucho macargo cotonel y unos 300 pesitos que a blanca y a mí nos gustan estos de dragón digo yo sé que tú también las vendes dicen que no están chidas que porque son muy rudas y te puede dañar la carta pero es como que no es como que la vais a estar metiendo y sacando metiendo y sacando es como que la protegen no y listo que son más para jugar así para jugar sí son las que pero te dañan la capa te la daña es que cuando balacias con esas no se te por ejemplo las cosas que te dan aquí en ese tv se te van despegando y esas no esas resbalan muy bien la verdad ahí va primera ahí está bueno yo ya no pido nada ya fue todo ningún pano echón por ahí no un litem esto ya lo teníamos dos o no no bueno nosotros tenemos un miradón y a los dos no se llama este sí pero hay discapacidad no hay nada si permaneces vamos a ver Mr. Mime y Ditterlings Ah, mira, aquí está la otra ¿Aca? ¿A por acá? Ni un panecito Ahora sí, Ale La suerte del último sobre Mi hengar ya no va a estar aquí El pull out, ni el incinero Pero... Vamos a ver Vamos a ver Amor, ya tenemos este repetido Pero quiero decir de la pull out Ahí va, ahí va Se siente la tensión Nada, acá Y... ¡Nada! ¡No! Tengo una energía Esa energía sirve, ¿no? Como para jugar o algo ¿Esta? Sí, son las energías especiales Hay que ver cuáles se utilizan 5 TVs y 4 O sea, salieron dos O sea, está bien y diferentes Salieron en pull out O sea, bueno En artes alternos son 1, 2, 3, 4 4, 5 ¿Te gustó, Ale? Tus carditos que te salieran Sí La verdad es que Ahí van Digo, yo te digo Que yo buscaba más Los panesitos Pero... Esta es la carta que nos salió A la Gordy y a mí La tenemos en japonés Estos dos son los que hacen El complemento Están muy guapas Esta me salió a mí En una... En la booster bundle Me salió en el último sobre Dije, no, no me va a salir nada Entonces me salió ahí Dije, Dios Y entonces, amigos Ya no, no me hace falta Un hengar Que es el pull out Está muy bonito Es... Es este... Tiene el fondo como color rosita Este... Pues aquí están mis tres Me hace falta una Sí, esta me gustó muchísimo Los colores de estas me encantan Sí, está con ganas de sacar Pues mira, las YX no faltaron Ni las risas Ni las decepciones Pero, pues bueno Nos vamos ahora sí a cenar Porque ya sí Ya se sueña Ya se hambre Ya se de todo Así que, amigos Pues muchas gracias por ver este video Y nos vemos en un próximo Chao Besito Y, amigos No se olviden de seguir a Ale Ya saben Alex Kick Store Que son los Los número uno Ahí está Ahí vamos Ahí está su lado Sí, no, hombre Si ya saben lo que quieran De Pokémon y coleccionables Ahí estamos Sí, los número uno Acá en ventas de todo México Nada Oye, ya les contactan Acá de otros estados Y países Entonces ya Esto ya es algo grande, amigos Así que ahí los esperamos En sus redes Gracias Chao Chao